Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día. Volvemos con nuevo contenido al canal, en este caso vamos a hablar de Dungeon Crypto y de cómo con su token DGN, ¿vale? Podemos generar 575% de APR, no de APY, chicos, en 15 días de bloqueo, ¿vale? Así que si os interesa os invito a ver el vídeo, por supuesto os invito a suscribiros y si os suscribís la campanita tiene que ir de la mano, ¿vale? Así que os invito a todos a activar esta campanita, igualmente si os pasáis, si comentáis, si dejáis un like, mil y una gracias. Dicho todo esto, no soy asesor financiero, no pretendo serlo, nada de lo que veas aquí es un consejo de inversión, recuerda que es tu dinero y tú haces lo que quieres con tu dinero, ¿vale? Esto es DeFi, esto es Cripto, siempre invierte cantidades que te puedas permitir perder. Dicho todo esto, ¿por qué traemos este proyecto al canal y por qué me parece muy interesante? Bueno, ¿qué es Dungeon Cripto? Dungeon Cripto va a ser un Play to Earn, un RPG, pero espera, antes de que te vayas, porque tú como yo no juegas Play to Earn, no pasa nada. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es su token, ¿vale? ¿Por qué? Porque el juego aún no ha salido, ¿vale? Hay alguna beta, hay alguna prueba, pero el juego se va a lanzar en los próximos días. Por tanto, nosotros tenemos el chart y tenemos el token para analizar esa gráfica y ver si es un momento interesante intentar especular con eso. Entonces, aquí va a haber dos opciones, ¿vale? El juego no ha salido, por tanto, si se nos aparece una buena oportunidad de compra, podemos comprar el token y simplemente especular con el precio del token, que DGN suba de precio y nosotros nos deshacemos de nuestra inversión inicial, corremos beneficios, ahí ya lleva estrategia cada uno. Otra opción es comprar el token y poner parte al stake y parte dejarlo por si el token sube mucho e ir sacando beneficios vendiendo desde aquí. Y al mismo tiempo vas generando el 575. Entonces, ganas por ambos lados, podría sacar por ambos lados. Y luego, el otro caso es directamente poner todo en stake, ¿vale? Eso ya son las tres opciones que se pueden barajar, no hay más. Luego voy a explicar cómo hacer el stake, cómo comprar el token y cómo entrar en esta bóveda, ¿vale? Que la bóveda va a estar en Hedge Pay, que como podéis ver, esto está auditado por Certic y, bueno, es un proyecto, es una compañía bastante seria, ¿vale? En este caso, entonces, luego tenemos por aquí el proyecto, lo que es Dungeon Crypto, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo os voy a hacer un breve resumen del juego, de cómo es, pero recordad, yo no suelo jugar a Pay Twins, ni mucho menos soy un experto en este tipo de proyectos, ¿vale? Ya que no los juego y, básicamente, va a ser una breve revisión de White Paper y de la página web. Porque, repito, a nosotros como comunidad, en mi caso, lo que os recomiendo que reviséis es el token y el stake desde aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo jugar? Pues es sencillito. Como siempre, vas a necesitar un héroe, en este caso, ¿vale? Y, a partir de ahí, ya vas a poder comprar una caja misteriosa y que sepas que esos héroes van a tener distintas rarezas, porque van a ser NFTs. Es, al final, cómo funcionan las mayores Play Twins. Una vez que tienes eso, empiezas a explorar Dungeon y, a partir de ahí, si ganas enemigos, pues ganas recompensas. Lo que vienen siendo la mayoría de los Play Twins. Entonces, los tokenomics, para este caso, van a ser un 8% en la compra y en la venta. Lo cual está bastante bien porque no nos quitan mucho en el trading, ¿vale? De esos van 4 para marketing, 2 para desarrollo y 2 para liquidez. Por aquí tenemos el contrato, que luego lo vamos a necesitar para comprar, ¿vale? Tenemos que copiar de aquí el contrato y el token, ¿vale? De GN. Y luego tenemos el roadmap. Ahora mismo, estamos en un momento muy interesante, ¿vale, chicos? ¿Por qué? Porque lo que os digo, ya estamos listados en CoinGecko, ya están listados en CoinMarketCap, ya se han listado en dos CECs, curaría, en dos exchange centralizados, y todo el proyecto está auditado, con KIC, ¿vale? Lo vamos a revisar justo ahora. Y entonces, lo que se va a venir ahora es más marketing y el lanzamiento del juego, que al final es lo más importante, lanzar el juego. Por tanto, desde ahí es donde se puede especular. El equipo, como os veis por aquí, tenéis los Telegrams para hablar con los tres fundadores, pero al mismo tiempo, ya veis por aquí, están con KIC, lo cual es bastante importante. Igual, el proyecto está auditado y todo pasado. No conocía Spywolf, ¿vale? No he encontrado nada raro, pero yo, desde aquí, digo que no conocía esta compañía, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, ya me fijaré y veré más cosillas sobre ellos. Entonces, una vez que vemos todo eso, nos queda revisar un poquito el white paper. Pero ya os digo que no voy a entrar en todo lo que se gana con cada personaje, ni cómo hacer todo, ¿vale, chicos? Porque si no, básicamente, aquí nos cuentan que es un juego RPG Play to Earn, que va a estar, obviamente, en la Binance Smart Chain, ¿vale? Y lo que me decíamos, lo que decíamos, los heroes, van a ser los dig heroes, va a ser un NFT, ¿vale? El NFT va a ser tuyo, lo vas a poder vender, vas a poder canjearlo por otras cosas, y en general así, ¿vale? Luego vais a tener los héroes y la de ahí para combatir y ganar. Obviamente, los heroes van a tener rarezas, estadísticas, finales son un RPG, chicos. Obviamente, va a tener ataque, defensa, magia, y va a funcionar así, básicamente. Y luego tenéis por aquí, pues, todos los niveles. Alguien, si va a comprar el token para jugar el juego, pasaros por aquí y revisar esto, porque lo vais a necesitar varias veces. O sea, aunque yo os lea todo esto, es imposible que os quede de memoria cada cosa. Y estas gráficas tenéis que venir a verlas vosotros. En el mercado va a haber un 15% de comisión, ¿vale? O sea, que si tú vendes tu dig heroes a tu NFT, vas a tener que pagar un 15% de comisión, ¿vale? Bueno, un poquito más por aquí. Reclamos y tal. El ROI, para los que interese. El ROI es de 21 a 29 días. Yo creo que es bastante atractivo para ser un play to earn. Entonces, si hay gente que entra al principio, bien, yo repito que yo no voy a jugar a nada de esto y no juego a nada de esto, ¿vale, chicos? Los tokenomics fueron los que dijimos antes, un 8%. La auditoría y el kite C, ya lo hemos visto. La hoja de ruta, os recomiendo. El roadmap, os recomiendo que lo veáis mucho mejor aquí, ¿vale, chicos? Porque se está todo mucho más claro que no en esa gráfica y ya lo hemos visto. Y redes sociales y links, ¿vale? Las redes sociales y los links los vais a tener todos en la descripción. Os invito siempre a que utilicéis mis links, ya que, básicamente, no vais a caer en Scam. Vas a tener links seguros. Accedéis a la página web de forma segura. Y desde la página web, luego podéis clicar al Telegram, al Twitter y todo, ¿vale? En Twitter son cerca de 6.000 personas, 5.900, creo que vi yo por aquí. Sí, 6.000 personas, ¿vale, chicos? Por tanto, es un proyecto bastante, bastante grande. Recordaros a mayores, ¿vale? Cositas interesantes a tener en cuenta del proyecto. Ya está listado en CoinGecko, ya está listado en CoinMarketCap, está en Exchange, ¿vale? Así que eso tenerlo en cuenta. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarle un análisis a esta gráfica, ¿vale? Vamos a ver cómo está y qué está haciendo. Lo tengo en 15 minutos. Bueno, vale. Pues justo ahora mismo cuando estaba empezando el vídeo, estaba por aquí. Entonces, para mí ahora mismo se encuentra en el máximo histórico. Y aquí ya sabéis que yo no compro. ¿Vale? Entonces, vamos a marcar. Voy a marcar un par de zonitas que ya estoy viendo ahora yo por aquí. A mí esta zona me parece súper interesante. Pasa que no sé si volverá, ¿vale? Y luego tenemos también esta zona de aquí. Que la va a trabajar esta zona. Yo la trabajaría así, ¿vale, chicos? Incluso en este punto de aquí. Entonces, yo voy a plantearme una compra. La primera me la plantearía por aquí. Esperemos que no rompa el máximo histórico. Porque si rompe el máximo histórico, ya no sé si volverá a estas zonas. Aquí la primera comprita y por aquí la segunda, ¿vale? Básicamente, fijaros las zonas entre 18 y 15. Y ya está, ya sería muy abajo. Sería alrededor de los mil. Ojalá llegar hasta aquí y poder meterla hasta aquí, que es un dos y pico. Pero entonces ahora mismo estamos ahí. En caso de que alguno lo estéis viendo y el token ya haya roto el máximo histórico. Pues la propia línea verde te está marcando esa entrada, ¿vale? O sea, aquí tenemos los... Epa, por aquí. Entonces, aquí ya sería interesante. Imaginaros si el token viene, sale, se apoya y se va. Pues lo que digo siempre, aquí tenéis las entradas, ¿vale? Estas son para mí con las entradas que yo trabajaría. Entonces, ahora mismo, ¿vale? Es que justo cuando me enteré del proyecto, estaba por aquí. Mira cómo podéis ver. Estaba por aquí en la zona interesante de compra. Y no compré. Vale. Bueno, da igual. Hay que esperar, chicos. Hay que esperar que corrija un poquito, ¿vale? Y si no, oye, los que estéis más ansiosos, podéis hacer de CA y comprar un poquito más arriba, ¿vale? Entonces, habéis visto la gráfica. Sabéis lo que tenéis que pagar, etcétera. ¿Queréis comprar? Bueno, pues para comprar el proyecto, para hacer stake y todo, venimos aquí y aquí tenemos el token. Clicamos aquí y nos lleva directamente al contrato. Entonces, cogemos de aquí y aquí copiamos y nos llevamos el contrato seguro. ¿Vale? No copiarlo así nunca. Aquí lo clicáis aquí. Y de aquí, pues venís a PankySwap. Hacéis Control-V y ya os va a salir el token. Yo ya lo agregué antes porque ya repetí el vídeo, como siempre, ¿vale? Y entonces, una vez que lo agregáis, tenéis aquí el slipage. Lo probáis al 8. Si no os va al 8, lo ponéis al 9 y ya os tiene que ir sin problemas. Y lo que queréis comprar. Llegáis, conectáis. Os lo digo, tenéis que ir a PankySwap. ¿Vale, chicos? O sea, para comprar, tenéis que entrar vosotros por vuestra cuenta a PankySwap, pulsar en Trade, pulsar en Swap. Vienes y dices, bueno, yo quiero invertir 0,5 BNBs. Pues ya está. Pones 0,5 BNBs. Conectas tu wallet, Binance Smart Chain, algo de BNB. Y pones lo que quieras. Quiero invertir 0,1. Pues 0,1. Quiero invertir 1. Lo que queráis, chicos. Lo que os digo siempre. Una vez que tenéis el token, podéis venir aquí y desde aquí, directamente, accedéis al stake de DGN. ¿Vale? Que recordad que es en G.G.Pay. No es la misma página web. ¿Vale? Como si estuviera en otro protocolo, por decirlo así. Básicamente, conectáis la cartera, Binance Smart Chain y directamente, si queréis hacer el stake, clicáis aquí y hacéis el stake. Recordad, esto es APR, no es APG. Por tanto, aquí se va poniendo vuestra recompensa. Se va a ir aumentando cada minuto. ¿Vale? Las recompensas. Y vosotros decidís si hacéis interés compuesto o reclamáis. ¿Vale? Así de sencillo. Si hacéis el un stake, o sea, si retiráis el stake antes de tiempo, tampoco es muy alta la penalización. Tan solo un 10%. Yo aquí me esperaría un 20 o un 30. Así que un 10% no es muy alta. ¿Vale? Y luego las tasas por hacer el stake es un 1,5%. Y el bloqueo va a ser de 15 días. ¿Vale? Así que esas son las estrategias y las opciones que podemos tratar. Luego, como digo, al que os interese el juego, quizás debéis revisar más eso. Yo estoy más, un poco más con la especulación. ¿Vale? Entonces, resumen, sencillito para todos. Dungeon Crito, ¿por qué lo traemos al canal? Básicamente es un play to earn, pero a mí no me interesa el juego ya que el juego todavía ni ha salido. A mí lo que me interesa es el token, ¿vale? Porque con el token podemos generar unos buenos beneficios, tanto poniendo aquí hacer staking durante 15 días, que nos va a dar este 575, como especulando. ¿Por qué? Porque el juego va a seguir en los próximos días. Por tanto, si se genera ese FOMO, si se genera esas ganas de participar en el proyecto, va a ir subiendo y, por tanto, nosotros estamos posicionados ya de antes. ¿Vale? Entonces, eso es por lo que lo traigo. Luego, igualmente, a lo mejor el juego es un juegazo y algunos estáis viendo esto y ya pasó tiempo. Entonces, os recomiendo que veáis un vídeo en el que os explique mejor de qué va el proyecto, ¿vale? Ya que yo no suelo participar mucho en Play to Earns, ¿vale? Luego, en cuanto a seguridad y todo perfecto, tienen KIC, tienen auditoría, proyecto enorme, grande, podéis hablar con los desarrolladores, en Telegram, etc. En Telegram no sé cuántas personas son, pero juraría que son bastantes. Y en Twitter igual, ya son más de 6.000 personas o 6.000 personas. Lo peor para mí es la gráfica que ahora mismo, bueno, mira, está rechazándolo aquí. Entonces, os marqué estos tres puntos. Yo me esperaba a ver si llega a esta zona, es la primera zona interesante. Y esta zona sería una ganga. O sea, poder coger el token por aquí sería muy, muy interesante. ¿Vale? Dicho todo esto, espero que el vídeo os haya gustado. Cualquier dudita que tengáis para hacer el stake, para comprar, para no comprar, para lo que sea, para agradecer. Todo en los comentarios. Igualmente, gracias por pasaros. Gracias por dejarte el like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, 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 chao!